Juan Ramón Rayo, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Juan Ramón Rayo es lo que los estadounidenses llaman un economista pop y que es casi una contradicción en los términos, porque les puedo asegurar, y hablo por experiencia propia, que el camino más directo para alcanzar la popularidad no es precisamente dedicarse a escribir de economía. Juan Ramón lo ha conseguido, y hay que decir que lo ha conseguido sin sacrificar ni un ápice de rigor. Juan Ramón posee para empezar una sólida formación, es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Valencia y doctor por la Rey Juan Carlos I de Madrid, da clases en la IE University, en la Francisco Marroquín de Madrid, aparte de colaborar de forma profusa en distintos medios y en las redes. Pero lo que tiene aún más mérito es que Juan Ramón se ha convertido en una estrella de la economía defendiendo posiciones liberales, porque no hay nada menos popular que el liberalismo. La izquierda generalmente le yuxtapone el apellido salvaje o le antepone el prefijo neo, y eso basta para desacreditarte prácticamente en todo el planeta. Te comentan a tu espalda, ojo, que ese es un neoliberal como si tuvieras algo contagioso, o te dicen con gesto displicente después de que tú defiendas que el comercio es bueno, no sabía que fueras partidario del liberalismo salvaje. Y así ya te clasifican y te descolocan. Pero además, a esta versión de los socialistas de todos los partidos, como diría Hayek, se le suma en España la inquina de la derecha nacional católica, para la que el liberalismo es pecado, directamente. Justamente uno de los primeros libros, si no el primero de Juan Ramón, escrito a la limón con nuestro querido Carlos Rodríguez Brown, se titulaba El liberalismo no es pecado, y en él se refutan en cinco elecciones algunos de los tópicos más eminentes de la bienpensancia, como que la propiedad privada es un robo y el libre mercado lleva a la anarquía, que los empresarios son desalmados y la publicidad nos lava el cerebro, que cada vez hay más pobres porque cada vez hay más ricos, etc. Podríamos decir que la obra posterior de Juan Ramón, que es muy abundante, es una ampliación de las ideas vertidas en aquel primer opúsculo liberal, y yo querría empezar un poco justamente por ahí, porque ser liberal con mi edad, o con la de Carlos Rodríguez Brown, que tenía él cuando escribió el libro, pues puede tener un pase, pero tú eras un veinteañero. ¿Por qué te dio por el liberalismo en particular y más generalmente por la economía? ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Desde luego es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez hay más gente más joven que se siente atraída por las ideas de la libertad, no solo por las ideas de la libertad. También los jóvenes se han visto atraídos por el marxismo, también hay ahora una nueva jornada de jóvenes nacionalcatólicos, falangistas, como lo queramos llamar, pero desde luego también hay jóvenes cada vez más liberales libertarios. Y es verdad que cuando yo era joven y me sentía atraído por estas ideas, éramos muchos menos, pero ya empezaba a haber una cierta eclosión de pensamiento liberal en ese momento probablemente por reacción frente a una cierta insatisfacción de lo que había y la búsqueda de mejores alternativas. Y tradicionalmente la mejor alternativa que se ha pensado ha sido la superación completa del sistema capitalista a través del socialismo, de la cosmovisión marxista, pero lo que algunos intuimos y hemos venido desarrollando y trabajando, digo que empecé yo en mi vida a hacerlo, pero obviamente antes muchísimos otros lo habían hecho a su vez, es que la alternativa al sistema que tenemos hoy no es abandonar el mercado, no es abandonar el comercio, no es abandonar la propiedad privada, no es abandonar la libertad individual, sino profundizar en todo ello. Que si hay elementos de insatisfacción, de ineficiencia, de inequidad, de problemas sociales profundos, muchos de ellos, no diré todos, pero muchos de ellos sí hunden su raíz en el creciente rol parasitario, intrusivo, intervencionista que tiene el Estado sobre nuestras vidas al querer tutelarnos y al querer convertirnos en herramientas para alcanzar fines normalmente de ciertas élites, de ciertas oligarquías que se nos venden como el interés general o el bien común cuando es el interés particular de algunos. ¿Y por qué te interesaste en la economía? O sea, yo qué sé, haciéndole una entrevista a Paul Krugman me decía que él se hizo economista después de leer la saga de Isaac Asimov sobre fundación, porque decía, claro, a mí aquellos psicohistoriadores me parecía que podían predecir el futuro y eso era un poco lo que hacía la economía. Bueno, yo se mezclaron un poco circunstancias quizá personales y sociales con también influencias intelectuales. Desde un punto de vista personal y social yo me empecé a interesar en la economía, era muy jovencito, bueno, hacerte preguntas, pero a lo mejor 9, 10, 11 años, porque más o menos por esa edad España estaba en la crisis del año 93, tasas de desempleo del 24 al 25, mi padre quedó desempleado en ese momento y las cosas, pues había un cierto pesimismo ambiental, después eso de mucho optimismo con los juegos, con la expo, pero la economía no iba bien, ¿no? En el 96 hubo un cambio de gobierno, la cosa empezó a ir mejor, no digo que hubiese relación causa-efecto, es otro debate más amplio, pero desde luego sí pasamos de una situación muy negativa a una más positiva, con optimismo, con crecimiento, con creación de empleo. Claro, eso te iba a plantearte esto, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las políticas que han permitido hacer esta transición? Y a partir de ahí, pues, empiezas a tener una cierta curiosidad por la marcha de la economía, por el funcionamiento más estructural de la economía. Y mientras tenías esas inquietudes, que simplemente es hacerte preguntas nada más y buscar respuestas, pues terminó llegando a mis manos, además en un documento Word, porque estamos hablando también del comienzo de Internet, cuando nos pasábamos archivos, si no recuerdo mal, a través del programa Messenger, es decir, cosas totalmente ya caducas, bueno, y inexistentes, un documento Word de la economía en una lección de Henry Hadley. Y eso para mí fue una lectura muy transformadora, porque, claro, cuando viví esa experiencia personal, pues tenías ciertas intuiciones, a medida incorrectas, sobre qué funciona, qué no funciona, no estoy hablando que tuviese intuiciones socialdemócratas, podían ser intuiciones ya más o menos liberales, pero en cualquier caso incorrectas, porque la ciencia económica es algo muy serio, que no se responde o se desarrolla con meas intuiciones. Y, sobre todo, cuando leí ese libro, el libro empieza diciendo que lo que distingue a un buen economista de un mal economista es que el buen economista intenta ver lo que no se ve aparentemente, es decir, hay una parte de las políticas económicas que se ven, pero hay otra parte que no se ve, que queda oculta. Si construimos un puente, vemos el puente, pero no vemos lo que se ha dejado de construir para financiar ese puente. Y también piensa en el largo plazo y no solo en el más inmediato corto plazo. Y todo el libro es un desarrollo, una ilustración de esta tesis en contra de las políticas keynesianas. Y, claro, las políticas keynesianas, aún sin saber en ese momento que se llamaban de esa manera, eran muy intuitivas, porque sí, pues si hay un problema de desempleo, pues gastemos más y animemos la economía, ¿no? Y en el libro, más allá de nuevo de si las críticas luego son del todo correctas o no, lo que te muestra es que no es tan sencillo. Lo que te muestra es que hay costes de oportunidad, que los almuerzos no son gratuitos, que hay muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta, aparte de los efectos visibles y directos de la intervención. Y eso te da un mindset, una estructura de pensamiento económica que luego ya vas rellenando con conocimientos más técnicos, más serios. Pero ahí fue cuando, de alguna manera, me sumergí en la perspectiva económica. Carlos Rodríguez de Pau me comentaba que cuando él llegó aquí a España, esto, aparte de pelo, tenía ideas socialistas y que fue Pedro Svarts el que lo convirtió. ¿Tú no pasaste por ese sarampión...? Bueno, podríamos... A ver, supongo que tendría ideas, digámoslo así, socialdemócratas, ¿no?, vistas desde la perspectiva actual. Yo no me consideraba de izquierdas como tal, tampoco ni mucho menos falangista ni cosas de estas que se llevan ahora. Pero bueno, pues no sé, a lo mejor hoy diríamos de centro, tampoco usaba ese calificativo, no me etiquetaba así, pero bueno, tendríamos esas coordenadas ideológicas, claro. Y ahora diría, si a mí ya Jesús Huerta de Soto me acusa ahora de ser un tibio socialdemócrata, pues ahora casi diría que en ese momento era comunista, ¿no? Bueno, dejando de lado el chascarrillo, desde luego tenía intuiciones muchísimo más intervencionistas, intervencionistas, estatistas, de lo que son ahora, pero no me consideraría ni de izquierdas, ni tampoco un derechista conservador antiliberal. Claro, Jesús Huerta de Soto vaya para, si nos escucha o nos escucha alguien que se lo diga, vaya un afectuoso saludo. Y esto, yo recuerdo que le hizo una entrevista, de las pocas que concede, porque Jesús Huerta de Soto no concede, y cuando le hicieron doctor por una universidad rusa. Y una de las cosas que me decía es que él en la Monttelerin coincidía con un montón de economistas que iban de liberales y llevaba una corbata de Adam Smith y me decía, y a mí me entran unas ganas de estrangularles con esa corbata, porque para él Adam Smith ya empieza a ser un peligroso... Bueno, yo en eso no coincido demasiado con Jesús, es la tesis rozbardiana de que Adam Smith es el padre del marxismo prácticamente, porque inocula la teoría del valor objetivo, y a partir de ahí pues toda la teoría del valor trabajo de Marx, pero hay que decir que Jesús Huerta de Soto es premio a Adam Smith, y aceptó el premio a Adam Smith. Sí, sí. Pues bueno, esto, no sé cuánto llevamos de entrevista, probablemente diez minutos, pero la palabra Estado o la idea de Estado ha salido como seis o siete veces ya. A ti en la Wikipedia te califican de minarquista, ¿qué es eso exactamente? Bueno, a mí me gusta calificarme de anarquista filosófico. ¿Qué es un anarquista filosófico? Una persona que no reconoce legitimidad política al Estado, que no reconoce que el Estado esté legitimado para gobernarnos. Otra cuestión es la viabilidad de una sociedad sin Estado. Yo suelo poner el ejemplo de, yo no reconozco legitimidad a los criminales para que cometan crímenes, me gustaría que en una sociedad desapareciera totalmente el crimen, pero probablemente no es muy realista esperar que el crimen pueda desaparecer totalmente. Habrá que luchar por minimizar la criminalidad, por mantener el crimen a su mínima expresión, pero por desgracia es muy probable que siempre haya algo de crimen. Pues con el Estado, algo parecido. Es una comparación un poco fuerte, ¿no? No, no, el Estado es la mafia dominante. Esta es una tesis de Mancur Olson, que creo que es muy correcta, incluso cuando se ha intentado testar en estados nacientes o en sociedades políticas nacientes, vemos que es así. Es decir, en la anarquía hay incentivos para el pillaje, para el robo, para explotar. Pero claro, si yo a ti te estoy atracando de vez en cuando, pues no es muy productivo, es costoso, etc. En cambio, si yo me establezco como un bandido no itinerante, sino estacionario, me quedo aquí y te digo, oye, a partir de ahora, en lugar de atracarte de vez en cuando, cuando a mí me apetezca, todos los meses o todos los años me vas a pagar un tributo. Y a cambio de que me pagues un tributo, no solo te voy a dar protección, porque me interesa que tengas protección, porque si solo te puedo robar yo, no te puede robar el otro. Por tanto, te tengo que proteger, primero, de que no te robe otro dentro de la sociedad, porque el único que puedes robar soy yo, y de que no te roben otras bandas de criminales externas, porque tú eres mío. Y aparte, Manco Olson decía, también esa mafia estacionaria, pues también se interesará en cuidar a aquellas personas que le pagan el tributo, por ejemplo, que se vuelvan más productivas, porque si son más productivas pueden pagar más, con lo cual, por ejemplo, proveerá bienes públicos si considera que eso puede incrementar la productividad. Entonces, el Estado, en verdad, sí surge como una mafia estacionaria o como defensa frente a mafias itinerantes, que, bueno, pues necesitamos crear un Estado para protegernos de los que nos vienen a robar. Y la cuestión es, ¿ese Estado ha conseguido su legitimidad a través del consentimiento de todos aquellos a los que está, de alguna manera, extorsionando o parasitando? No, no lo hace. Simplemente se impone por la fuerza y por el consentimiento implícito, eso sí, de un porcentaje, a lo mejor, importante de la población, pero no la totalidad. Y esos que no le reconocen legitimidad al Estado no tendrían por qué someterse a él. Otra cosa, insisto, es la viabilidad de una sociedad sin Estado, y por eso yo, siendo anarquista filosófico, sí me considero minarquista político. El minarquista político es aquel que intenta reducir al Estado a su mínima expresión posible. Serían más o menos las ideas de Nozick del Estado mínimo. Nozick decía que el único Estado que puede llegar a estar justificado es el Estado mínimo. Yo creo que ni siquiera el Estado mínimo se puede legitimar, quizá sin justificar desde un punto de vista histórico, es decir, surge por la violencia y se estabiliza por la violencia, pero no a legitimar. ¿Y un Estado mínimo en qué? Pues en lo mínimo que sea indispensable. Es decir, en aquello que ya no podamos reducir más. Probablemente, pero ni siquiera es necesariamente un listado exhaustivo, defensa exterior, defensa interior, seguridad y justicia penal, porque ni siquiera la justicia civil tendría por qué ser proporcionada por el Estado. Y si lo queremos, ya que de alguna manera el Estado nos parasita y copa ámbitos de nuestras vidas, esto ya sería una postura más, no sé si tibiamente socialdemócrata, como diría el profesor Huerta de Soto, o más de visión estatista, pero también proveer una red de seguridad de última instancia para aquellos que queden descolgados de la vida social, de la sociedad abierta del mercado. Creo que no hace falta nada más y creo que todo lo que se pretenda justificar por encima de eso, realmente es ya no ilegítimo, sino injustificable, porque no hay razón para justificar que le metas la mano en el bolsillo a uno, le arrebates la propiedad o le arrebates la libertad para que el Estado se ocupe de cosas de las que no necesita ocuparse. Claro, Ortega escribió un famoso ensayo sobre el origen deportivo del Estado, todo el tuyo sería el origen criminal del Estado. Bueno, sí, pero no es el mío, es de Charles Tilly, sí, guerra y origen criminal del Estado, es su famoso artículo, sí. Pues inevitablemente... Como crimen organizado, perdón. Como crimen organizado, sí. Guerra y crimen organizado como origen del Estado. Por otra parte, la mafia se le atribuye a su origen, o sea, la mafia existe allí donde el Estado desaparece. Sí, 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 sí. Es que es eso, o sea, allí donde... Por eso digo que probablemente no podamos vivir sin Estado, porque si desaparece el Estado, tiende a aparecer otro, lo cual no significa que ese otro esté justificado, ni el que se va lo estuviera. Si se va al Estado, probablemente aparezca una mafia, que es una especie de protostado, y por eso los minarquistas políticos nos resignamos y decimos, bueno, pues habrá algún tipo de Estado, porque hay incentivos para que si nos lo cargamos vuelva a aparecer, intentemos mantenerlo a la mínima expresión posible, porque haya lo que haya, no está legitimado para que esté, y por tanto, hay que comprimirlo al máximo. Bueno, la legitimidad se puede adquirir, esto expost, mediante votaciones, y estoy pensando en que los países más prósperos del planeta, y esta es una pregunta que le repetí al profesor Rodríguez Brown y a la calle, los países más prósperos tienen Estados grandes, que son los escandinavos... Bueno, aquí varias cosas. El argumento de que podemos otorgarle legitimidad expost es una tesis válida, hay un libro muy interesante de uno de mis filósofos favoritos, que se llama Michael Hüemer, el problema de la autoridad política, y justamente estudia este tipo de cuestiones. Si realmente le estamos dando legitimidad exposta al Estado. Y Michael Hüemer dice, vamos a ver, ¿de verdad por el hecho de votar le damos legitimidad al Estado? ¿Qué pasa? Que si uno no vota, o incluso uno declara que no quiere votar, el Estado le reconoce que se puede secesionar, no. Entonces, si no te puedes separar, por el hecho que votes no le tienes por qué estar dando legitimidad. Es como si yo te digo, oye, si me tienes que pagar... Vamos a pedir una pizza y tú me la vas a pagar. Si no comes, me la pagas igual. Y si comes, me estás legitimando que la hemos pedido juntos. No, no me estás dando opción a que no la pague. Por tanto, el hecho de que tú la comas no significa que estés de acuerdo en que yo pida la pizza a tu costa. Porque aunque no la comas, la vas a pagar. Pues aquí lo mismo, aunque no votes, el Estado te va a someter. Entonces, que alguien vote no significa que esté legitimando. Porque además, quien no vota, yo no voto, por ejemplo, estoy igualmente sometido al Estado. Y nadie del Estado me está diciendo, ah, como no votas, pues eso significa que no nos reconoces y por tanto no te vamos a aplicar la legislación, la carga fiscal, etc. No, pero si hubiera un partido que llevara tus ideas y se presentara a unas elecciones, estoy convencido de que mucho no iba a sacar, ¿no? No, no, claro. Y eso de alguna manera legitima a los que defienden el Estado grande. Bueno, legitima el Estado grande para aquellos que quieran el Estado grande. El problema es que el liberalismo defiende a las minorías y la minoría más extrema es el individuo. Entonces, no podemos imponerle relaciones contractuales u obligaciones unilaterales a personas que no las han consentido. Y en cuanto a la otra pregunta, que era la relevante, los Estados, las sociedades más prósperas tienen Estados grandes. Yo disputaría que las sociedades más prósperas tengan Estados grandes. Diría que hay sociedades prósperas, incluso muy prósperas, con Estados grandes, pero hay sociedades también muy prósperas con Estados muy pequeños. En el caso de Europa, probablemente el Estado más pequeño que tengamos sea el suizo y es la sociedad, junto con Noruega, pero por otras razones, ¿no? Noruega, por sus yacimientos petroleros, Suiza, se suele decir que por el sistema financiero, ni siquiera por el sistema financiero, porque no es tan importante dentro de su PIB, y en todo caso, que Suiza sea un refugio financiero es un síntoma de su respeto a la propiedad privada, sus instituciones pacificadoras, su respeto a la privacidad, etc., que son las que explican su alto nivel de ahorro interno, que son las que explican también su prosperidad, ¿no? Y luego, si miramos fuera de Europa, pues no sé, tenemos países, es verdad, que pequeños, pero es que yo tampoco soy partidario de Estados geográficamente grandes, como por ejemplo Singapur, como por ejemplo Hong Kong, antes de que fuera, digamos, absorbido por China, también hoy, pero bueno, hoy ya lo podríamos incluir dentro de China, como Taiwán, incluso, como, salvando las distancias, porque ya nos vamos acercando a Estados más grandes e internacionalistas, pero también a mucha distancia Corea del Sur, que son países que se han desarrollado con Estados mucho más pequeños. Incluso podríamos pensar, y no tiene un Estado ni siquiera tan pequeño como el de Suiza, pero desde luego no tan grande como el de España, o los países nórdicos en Australia, por ejemplo, que tiene un sistema de capitalización privado de pensiones, ¿no? Entonces, no es verdad que los Estados, o las sociedades ricas requieran Estados grandes. Las sociedades ricas se pueden permitir Estados grandes, y si además esos Estados no están diseñados para un pillaje clientelar abusivo, como pueda ser el diseño del Estado argentino, esos Estados pueden no dañar demasiado el crecimiento económico y la innovación, pero en todo caso sí dañarán la libertad individual de aquellos que no quieran ese modelo de convivencia política o de sumisión política, porque una persona tiene sus proyectos de vida, tiene sus planes de vida, y el Estado le impone un determinado proyecto, y muchas veces lo sacrifica para los proyectos de los demás, y eso es lo que el liberalismo objeta fundamentalmente. Esto has mencionado a Suiza, Suiza tiene efectivamente el peso del gasto público, creo que está en torno al 30 y pico por ciento. 30 y poco, sí. Y esto es en gran medida porque no tiene sanidad pública, sino exclusivamente por eso. Entonces, no existe el peligro, que es lo que dicen los socialistas, de que si la sanidad y la educación dejan de ser públicas, no corremos el riesgo de que dejen de ser universales, porque en Suiza se puede permitir una sanidad privada, porque son todos muy ricos. Claro, a ver, que no tenga sanidad pública, lo primero, no significa que no pueda haber ayudas para el acceso a la sanidad o a la educación pública, son cuestiones distintas, ¿no? La provisión estatal de esos servicios, Alemania como tal tampoco tiene sanidad pública, es un sistema parecido al suizo, de hecho, de seguros privados, es verdad que hay cierto gasto público que se dirige a subsidiar la sanidad, pero, por ejemplo, el personal sanitario de Alemania no es funcionario, son trabajadores privados. En Suiza, tres cuartos de lo mismo, Singapur, muchísimo más claro, ¿no? El gasto sanitario de Singapur, por ejemplo, Suiza gasta alrededor, gasto privado, público, del 10-11% de su PIB en sanidad. Singapur está en el 5, 5-6% de su PIB, bastante menos incluso que España, que es el 9, contando el gasto público y el gasto privado. Entonces, el hecho de que la provisión no sea pública no significa que el acceso no pueda ser generalizado o universal, aunque el término universal es un poco peligroso porque, ¿qué entendemos por universal, no? Es decir, ¿la sanidad pública española, el acceso es universal? Sí, tienes derecho a acceder a ella, pero ¿con qué listas de espera y con qué tratamientos cubiertos? Por ejemplo, en odontología no hay sanidad universal y sí que solemos decir que el acceso es universal. Luego, si tengo que esperarme seis meses para que me operen, ¿el acceso es universal? Sí, claro, haciendo una lista de espera de seis meses, sí, pero si tengo la urgencia, no puedo ser operado en este preciso instante, que es a lo mejor cuando lo necesito o cuando estaría dispuesto a pagar por ello para que me atendieran, ¿no? Entonces, ya digo, siendo el adjetivo universal un poco peligroso, sí que puedes tener un acceso sanitario amplio, de coberturas muy extendidas a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo, que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? A esa parte de la sociedad que queda como más descolgada o que queda en ciertos momentos desamparada o incluso marginada de la sociedad de mercado y de la generación de riqueza, sí puedes tener, lo mencionaba antes, en ese estado mínimo que creo que podría llegar a explicarse, de justificarse, aunque no legitimarse, pues ese programa de transferencias de red de seguridad de última instancia, que entraría a la cobertura, claro, sanitaria y educativa para aquellos que queden descolgados, pero eso no significa ni que la sanidad deba ser pública ni que, para mí, incluso con mucha más claridad que la educación deba ser pública. Claro, la educación, no te voy a decir nada porque vamos fatal en PISA, pero la sanidad española, con todos sus achaques, no puede ser mala cuando la esperanza de vida de España es de las más altas del mundo, ¿no? Bueno, también en Cuba es bastante alta y no porque la sanidad, aunque los partidarios del régimen suelen decir que sí, pero claramente no por la sanidad, es por ello. Yo creo que hay otros factores, por supuesto la sanidad, pero no solamente la sanidad, que explican por qué nuestro país tiene una esperanza de vida tan dilatada. De hecho, la esperanza de vida ha seguido subiendo durante los últimos años y creo que eso todo el mundo estaremos de acuerdo, ha habido un progresivo deterioro de la calidad del servicio sanitario español por múltiples circunstancias, entre ellas el ajuste al gasto público, qué hubo que hacer para no quebrar y qué habrá que hacer en el futuro porque cada vez las pensiones se comen más porcentaje del gasto público total. Entonces, se ha reducido claramente la calidad, listas de espera mayores, personal, vamos, atención primaria por los suelos y sin embargo la esperanza de vida ha seguido subiendo. Por tanto, hay otros factores que lo explican, no digo que eso no explique nada, pero no podemos decir, no, como la esperanza de vida es alta, entonces la sanidad ha de ser buena. La sanidad podría ser... Pero por lo menos no ser mala, ¿no? O no ser catastrófica, pero claro, el punto sería cuán catastrófica debería ser para que la esperanza de vida, además sin meter otra población o sin que haya una epidemia, de, por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad ha caído, perdón, la esperanza de vida ha caído, no tanto porque la sanidad sea mala, que tampoco es que yo sea muy partidario del modelo estadounidense, ni mucho menos, pero por otras circunstancias como la epidemia de opiáceos, ¿no? Entonces, si no tienes nada de todo esto, cuán desastrosa tendría que ser la sanidad para que matara gente y la esperanza de vida cayera. De modo que, si más o menos vas introduciendo en el sistema cierta funcionalidad, aunque sea mediocre, o cada vez más mediocre, y la ciencia va mejorando, pues los hábitos de salud no se deterioran extraordinariamente, pues tiene cierto sentido que la esperanza de vida vaya mejorando, como por otro lado mejora en prácticamente todos los otros países del mundo, aquí es más alta, pero la trayectoria al alza es generalizada, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo margen para que la sanidad española mejore, si no se ha solido vender, el argumento de que era muy buena y muy barata, puede que ahora sea muy barata, no digo que sea cara, de hecho, creo que hasta cierto punto, no sé, me atrevería a decir que tenemos una especie de chollo los contribuyentes, porque hay como una especie de mentalidad entre los médicos de la pública, de que ellos están ahí para sacrificarse, aún cobrando muy poco y trabajando muchas horas por los pacientes. Claro, eso nos permite que la sanidad pública española sea mucho más barata de lo que en verdad sería si este personal, que es un personal altamente cualificado o bastante cualificado, quisiera cobrar los sueldos que podría aspirar a cobrar en otras latitudes, pero como que se sacrifican para, aunque cobre poco aquí, me quedo aquí, cada vez menos también, pero bueno, me quedo aquí y presto el servicio. Y eso permite mantener unos costes moderados, pero cuando haya que incorporar más personal o cuando haya que retener ese personal porque ya se está yendo, los costes van a subir, no solo eso. Yo suelo plantear la siguiente reflexión que creo que es pertinente. Si la sanidad pública española es tan sumamente buena, ¿por qué en algunas partes de España, Madrid es un ejemplo muy claro, alrededor del 30 o del 40% de la población tiene un seguro sanitario privado? Porque, he dicho antes, el gasto público total en sanidad española son 9 puntos. 6, público, 3, privado. Es decir, que el sector privado copa un tercio del gasto sanitario total. Y lo copa no porque, bueno, en parte por dentistas, odontología, que es algo que no está cubierto en la pública, pero eso es poco, lo copa por volver a hacer un gasto que ya podríamos hacer a través del sistema público. Entonces, ¿cómo puede ser que si a todos nos dicen usted ya está pagando la sanidad pública, tiene derecho a recibir sanidad pública, la sanidad pública es excelente, que haya muchísima gente que diga, bueno, sí, es muy buena y es baratísima, es gratis, pero la voy a pagar otra vez por otro lado. Será que esa gente dirá que esta sanidad pública no es tan buena. No es tan buena como para volver a pagar por lo que ya está pagando, por lo que podría recibir gratis, en otro lado. Y además, en las calidades, que también en el privado, como se está sobrecargando y deteriorando tanto el público, también se está trasladando el deterioro y la sobrecarga al privado. Entonces, yo creo que hay muchísimo margen de mejora y, por desgracia, el sector público, y ese es el problema, solo sabe mejorar las cosas gastando mucho más. Y muchas veces gasta mucho más y no lo mejora. Pero no es capaz de mejorar la eficiencia manteniendo el nivel de gasto o reduciéndolo, solo, en todo caso, aumentar la eficacia con más gasto. Y claro, como no podemos gastar mucho más o no queremos gastar mucho más, porque además hay que subir impuestos para ello y habría que subir el IVA y hacer pagar a gente que no quiere pagarlos, pues tenemos un sistema que se está deteriorando porque gasto congelado o creciendo por encima de las necesidades de la población que van envejeciendo y no es posible mejorar la eficiencia dentro del sistema público, pues deterioro de la calidad. Claro, los defensores de la sanidad pública que dicen que la sanidad pública no se vende, se defiende, sostienen que si esos tres puntos de PIB que nos gastamos se destinaron a la sanidad pública, esto funcionaría mucho mejor. Todos los pacientes que van a la privada irían a la pública, con lo cual tendrías que extender todo el entramado público para que compara o prestará todos esos servicios que ahora está prestando la privada, con lo cual sobrecargarías todavía más el sistema público. Claro que contratarías más personal, tendrías más medios, pero también más pacientes que atender, con lo cual, salvo que ellos estén pensando, y no creo que lo piensen seriamente, que la productividad por paciente en la pública es mucho más alta que en la privada, eso es falso. Eso es falso, sí. Les pasarías, vale, sí, esos tres puntos, y todos los pacientes que ahora no tenéis. Con lo cual, en realidad, muchas veces cuando se hace este tipo de discursos también contra la escuela concertada, que es un poco lo mismo, ¿no? Si la escuela concertada fuera pública, pues tendríamos más recursos, ¿no? Porque tendrías muchos más alumnos y, por tanto, esos recursos serían consumidos por esos alumnos. Y como además el profesorado en la concertada cobra menos que en promedio que en la pública, pues habría que aumentar todavía más el gasto en educación para prestar un mismo servicio educativo. Muchas veces cuando se hace este discurso es, primero, porque hay burocracias intermedias que quieren tener todavía más poder. Ahora hay burocracias que controlan la parte de sanidad pública, pero no la parte de sanidad privada. Bueno, pues si controlaran también la parte de sanidad privada, el burocrata tendría mucho más capacidad de planificar sobre el conjunto de la economía, por supuesto, de imponer planes de estudio, de tutelar específicamente, en el caso de las escuelas, que se enseña, que no se enseña, a quién se contrata y a quién no se contrata, de colocar a estos o de colocar a los otros. Esa es una razón. Y la otra razón por la que se articulan estos discursos es como, de alguna manera, justifica cómo revisar el presupuesto público general en sanidad o en educación y a ver si, además de absorber todo lo que hoy es privado, conseguimos destinar aún más recursos a estas partidas. Pero, de nuevo, nada es gratis y destinar más recursos significa sustraerlos de otras partes. ¿De dónde los sustraemos? ¿De las pensiones? ¿De la obra pública? ¿De la I más D? ¿De subir impuestos? ¿A quién se los subimos? ¿A las clases medias? ¿A las bajas? ¿A los ricos? Esa era la siguiente pregunta. ¿Se pueden subir los impuestos? Porque España tiene una presión fiscal que está por debajo de la media de la eurozona. Cada vez menos, ¿eh? Pero sí, hay margen para subir impuestos. Desde luego, este gobierno es partidario de ello. ¿Tú qué opinas? Hombre, sí. Margen para subir impuestos siempre hay. Hasta llegar al 100% del PIB, margen teórico hay. La cuestión es cuál sería el PIB si se subiera en tanto, ¿no? Yo no creo en la curva de Laffer en los niveles actuales, pero desde luego, si llevas los tipos marginales al 90% o al 95%, pues ahí sí tienes efectos Laffer, desde luego. A ver, España es verdad que tiene una presión fiscal por debajo de la media. La cuestión es por qué. Y hay dos razones fundamentales. Una, que los impuestos sobre el consumo son más bajos que en el resto de Europa. Entonces, si lo que queremos es subir el IVA o subir los impuestos especiales que pagan todos los ciudadanos, pues sí, hay margen para subir impuestos equiparándonos a Europa. Pero eso es regresivo. Pero eso es regresivo. Y además, más allá de que sea regresivo o no, quienes defienden subir impuestos no es lo que quieren. Porque yo no defiendo subir impuestos y, por tanto, no quiero esto. Vale, es lógico. Pero quien enarbola la bandera de vamos a subir impuestos, es muy bueno subir impuestos, si tú le dices, vale, subimos el IVA, te dirá que no. Entonces, a ver, si quieres subir impuestos pareciéndote a Europa y lo que hay que hacer para parecerte a Europa en impuestos no es lo que tú quieres hacer, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres otra cosa, no? Entonces, un factor es ese. Es la menor carga tributaria que tenemos sobre el consumo. Y otro son los menores sueldos de España. Y me explico. El IRPF es un sistema progresivo. Eso que significa que el tipo medio de IRPF con una misma escala es más alto cuanto mayor sea el sueldo medio. Si en Alemania y en Francia tienen la misma estructura del IRPF, que no la tienen exactamente, pero parecida que España, como sus sueldos medios son más altos, recaudarán más de lo que recaudamos en España. Porque nosotros nos quedaremos con un tipo medio más cercano, por ejemplo, al 20, y ellos tendrán un tipo medio más cercano al 30, porque sus sueldos medios son más altos. Con lo cual, si queremos tener en IRPF, por ejemplo, la misma recaudación que Alemania o Francia, o subimos sueldos, y eso no se puede hacer por decreto, hay que aumentar la productividad. Y en España la productividad lleva 30 años estancada. O adoptamos una escala de IRPF mucho más agresiva que la que tiene en Francia o Alemania u otros países de Europa. De tal manera que los sueldos medios, que son sueldos relativamente bajos, en España estamos hablando de 25, 26.000 euros. A ver, obviamente quien esté cobrando 12, dirá, bueno, o 14, 15, dirá, 25 está muy bien. Me refiero, en el contexto europeo, 25, 26.000 euros de sueldo medio es un sueldo bajo, que esos sueldos medios paguen muchísimos más impuestos en IRPF de lo que están pagando ahora. ¿Es eso de nuevo lo que quieren los que defienden que hay que equiparse a Europa? Yo creo que no. Tienen que subir los impuestos a los ricos. Claro, a los ricos, pero ¿eso qué significa? Porque, por ejemplo, la tributación o la fiscalía sobre la riqueza en España ya es de las más agresivas de la Unión Europea. España es uno de los pocos países que tiene impuestos sobre el patrimonio. De hecho, como tal, dentro de la Unión Europea era el único que tiene impuestos sobre patrimonio. Es verdad que luego hay alguna figura similar, pero no exactamente impuestos sobre patrimonio. Tiene impuestos sobre transmisiones patrimoniales, tiene impuestos sobre transmisiones mortis causa, es decir, impuestos de sucesiones y donaciones. Algunas comunidades lo han eliminado, pero en general sigue estando. Tiene unos impuestos sobre plusvalías, es decir, sobre los rendimientos del ahorro, que tampoco son precisamente bajos, sobre todo teniendo en cuenta que ya está la fiscalidad sobre el patrimonio. Tiene el impuesto sobre bienes inmuebles. Impuestos a los ricos, ¿a quiénes? A las rentas más altas, que no tienen por qué ser ricos, pero bueno, muchas veces hay coincidencia. Pero es que ya tenemos un tipo marginal del 47 nacional, hay comunidades casi en el 54%. ¿Cuánto vas a recaudar subiendo por ahí? Poco. El PSOE y Podemos lo subieron hace un par de años y la recaudación esperada eran 100, 150 millones al año, por subir 2 o 3 puntos. Bueno, ¿qué vas a subir? 5, 6, ¿vale? Vas a recaudar 300, 400. Pero es que no estamos hablando de eso, las magnitudes. El gasto público en sanidad son 70.000 millones. Si quieres aumentar 20.000 o 30.000 millones, que es, no sé, un poquito para empezar a descentrar el sistema, claro, si subiendo 4 o 5 puntos a las rentas altas recaudas 300, 400 millones, pues es que es obvio que no está ahí la recaudación. Y luego, por no hablar de la bomba del sistema de pensiones, que vas a necesitar más recursos y más recursos, y que eso ya lo va a absorber todo. Por tanto, es, en gran medida, pensamiento mágico para justificar una expansión del Estado, que no va a dar satisfacción a las problemáticas y a las necesidades de la gente, pero que sí va a servir para justificar que le quiten más dinero a la gente y que el Estado crezca, aunque no sea lo que la gente necesita para solucionar sus problemas. La ministra, ya que hablabas de subir sueldos, Yolanda Díaz, ha subido el salario mínimo interprofesional, y contra lo que todo el mundo decía, esto, estamos batiendo récords de cotizantes, o sea, no parece que haya afectado al empleo, a la creación de empleo. Primero, distingamos dos etapas, ¿no? Es verdad que el salario mínimo subió en el año 2019, de manera muy considerable, en el 2020 subió algo, desde el año 2021 más o menos ha estado estancado, en términos reales, es decir, ha subido un salario mínimo, más o menos lo mismo que la inflación. Es más, durante algunos años incluso bajó en términos reales. Lo cual ya nos debería hacer plantear la premisa, ¿no? Si es verdad que subir el salario mínimo no ha tenido efectos negativos sobre el empleo, porque no han continuado subiéndolo, en términos reales, no en términos nominales, en términos reales. Lo hemos subido, no ha tenido gran repercusión, pues lo seguimos subiendo un poco más, y si ya vemos que empieza a haber problemas, pues ya dejamos de subirlo o incluso lo bajamos. No. A partir de 2020, congelación en términos reales. ¿Por qué? Pues porque toda la evidencia que tenemos, y con evidencia no me refiero a las cifras brutas de empleo, apuntan a que la subida del salario mínimo sí dañó al empleo, más o menos. Hay evidencia que dice que lo dañó, por ejemplo, el informe de la Fundación ISEAC, que encargó el Ministerio de Trabajo, cuantificó la destrucción, no el empleo que se dejó de crear, sino la destrucción, los puestos de trabajo que se perdieron en 29.000, 30.000 empleos. Hombre, puedes decir, bueno, ha subido el salario mínimo un 20 y pico por ciento, un 23, 24 por ciento, el hecho de que se hayan perdido 30.000 empleos es un peaje que estamos dispuestos a pagar. Bueno, también habría que cuantificar los que se dejaron de crear por esa subida, el Banco de España lo hace, y entre destruidos y dejados de crear estamos hablando de una media de 100.000. Entonces, claro, y empiezas a decir, oye, 100.000, pues ya no está mal, es gente que deja de cobrar nada para que otros cobren 100 o 200 euros más al mes. Obviamente, los que lo sigan cobrando están muy felices, los que se queden sin nada no lo estarán tanto. Pero bueno, eso es lo que se hizo. Vimos que sí, cuando buscamos escenarios contrafactuales, es decir, cuando comparamos cuál ha sido la evolución en el empleo de los inmediatamente o los últimos afectados por el salario mínimo y los primeros que dejaban de estar afectados, vemos que su trayectoria laboral diverge y que unos pierden el empleo, no son capaces de recuperarlo si salen despedidos o es menos probable que lo recuperen, y otros, los que no están afectados por el salario mínimo, no lo pierden o lo recuperan mucho más rápido. Pero a partir de ahí, insisto, esto es lo que se hizo, se pagó ese peaje, que ha sido un peaje que algunos consideran adecuado, otros excesivo, pero políticamente los defensores de subir el salario mínimo lo han dejado de subir en términos reales. Y eso sí creo que es significativo y nos da una respuesta a si hay mucho margen para seguir subiéndolo o no, salvo que pensemos, que también hay gente de Podemos que lo dice, que Yolanda Díaz se ha vendido al empresariado y ahora es un títere de la COE, el hecho de que Yolanda Díaz haya dejado de subir en términos reales el salario mínimo siendo militantemente, ideológicamente defensora de esas subidas continuadas, pues pone de manifiesto que probablemente incluso ellos mismos serán conscientes de que tampoco existe mucho más margen. Y ya que estamos con Yolanda Díaz, ¿qué te parece su gestión en el tema del paro? Ella dice que gracias a su reforma ha acabado con la temporalidad y con la precariedad. A ver, yo defendí la reforma laboral, no tanto porque me gustara, sino porque creo que consolidaba la reforma laboral de 2012, o al menos los aspectos esenciales, y era bueno que políticamente, después de tantos años de amenazas de derogar la reforma de 2012, PSOE y en su momento Unidas Podemos abrazaran un pastiche de la reforma de 2012 y que ahora esa reforma o las líneas maestras fuera un consenso que fuera desde Podemos hasta Vox, todo el arco parlamentario. Es verdad que introducía algunos cambios, algunos de los cuales no me gustaban, por ejemplo que en la negociación de las tablas salariales fuera otra vez prevalente el convenio sectorial frente al de empresa, pero bueno, en global digo, es un peaje que creo que puede merecer la pena pagarlo para que ya se consolide esta reforma que sin duda ha sido positiva para España, para la economía española. Ahora, es verdad que había una innovación propia, más allá de consolidar lo que había, que sí que merecía estudio para ver los efectos que podía tener, que era la prohibición a efectos prácticos de la temporalidad y su sustitución por el contrato fijo discontinuo, extendiendo además el mecanismo de los ERTE para que cuando las empresas lo pasarán mal, en lugar de despedir, pues se acogían a un ERTE, entonces bueno, pues como que había más facilidad o más predisposición para que las empresas se vincularan a largo plazo con un trabajador, porque tenían que tener menos miedo a si las cosas venían mal, pues despedirlo, ya no era necesario, podrían acogerse a un ERTE. Entonces bueno, ese experimento había que testarlo, yo creo que aún no se ha terminado de testar, porque no hemos pasado, por ejemplo, por una crisis seria y la prueba de algodón vendrá cuando, bueno, cuando le iban mal las cosas al mercado laboral español, que no es cuando la economía iba bien, sino cuando iba mal, cuando iba bien siempre ha creado muchísimo empleo, cuando iba mal se destruía muchísimo empleo y además empleo temporal, pero aún así sí que hemos visto un cambio de perfil formal, jurídico, en la creación de empleo. Se crea mucho menos empleo temporal, formalmente temporal, porque está prohibido básicamente, y mucho más empleo indefinido, el tradicional y también fijo discontinuo. El punto es, ¿eso ha mejorado la estabilidad en el empleo y la evidencia de nuevo que tenemos? A ver, yo aquí no tenía, de la misma manera que en el salario mínimo, sí que te podía decir, yo tenía cierta previsión o cierto prejuicio, juicio previo en función de toda la investigación económica previa que teníamos, ¿no? De que iba a perjudicar al empleo. Aquí yo no tenía un prejuicio o una preconcepción de lo que podría suceder. Creo que había argumentos a favor y en contra de que pudiese salir mejor o peor y, de hecho, es que no me gustaba la regulación de la temporalidad que había previa a esta reforma, tampoco. Pero lo que hemos visto es que, formalmente, sí que ha bajado la temporalidad. Económicamente, en términos efectivos, no lo ha hecho. La rotación en el empleo sigue siendo la misma que antes y lo que ha sucedido es que esa rotación o sea, trasladado al contrato fijo discontinuo, es decir, te activo o te desactivo en función de las necesidades o, peor en ese sentido, al contrato indefinido tradicional cuya duración se ha acortado. Pago la indemnización más alta de despido, pero prescindo de ti porque no quiero que consolides una indemnización de despido durante mucho tiempo porque, si en el futuro tengo que despedirte, habrá mucha indemnización de vengada y acumulada y no sé si podría hacer frente a ella. O sea, que tenemos contratos indefinidos pero que duran tanto como los temporales anteriores. Que cuidado, aún así uno puede decir, bueno, pues ha mejorado la cosa porque la cobertura y las garantías que tiene un trabajador indefinido o un fijo discontinuo son mayores que las que tiene un temporal. Vale, bueno, puede ser, no lo disputo, pero que el problema estructural que tenía la economía española, el mercado laboral español, que era su excesiva temporalidad, ese problema sigue ahí y es un problema que va más allá de, también lo es, pero de las expectativas personales del trabajador. Es un problema que afecta a la productividad de la economía y a la capacidad de crecimiento de la economía y eso no lo hemos solucionado. Vamos a seguir pasando listas a problemas de la economía. La vivienda, esto, algunos estudios dicen que habría que hacer esto, unos 600.000 pisos para alojar a toda la gente, la creación de nuevos hogares, etcétera, etcétera. Pero hay casi 4 millones de pisos vacíos, somos los líderes, por lo visto, de Europa también aquí. ¿Qué hay que hacer con la vivienda? Bueno, a ver, la vivienda vacía está allí donde la gente no la demanda. Entonces, claro, si la gente está dispuesta a mudarse, a trasladarse allí donde está la vivienda vacía, pues gran parte del problema de la vivienda se solucionaría. Pero es que la gente no quiere vivir donde está la vivienda vacía, sino donde no hay vivienda. Otra cuestión, y esto ya sería una visión, suelo decir, de país, en verdad, pues de infraestructuras bastante más a largo plazo, es si habría que, de alguna manera, pensar en desconcentrar las ciudades y, bueno, pues toda la polémica de la España vaciada, a ver si a través de interconexiones, también de política industrial en el sentido de incentivos regionales, descentralización fiscal, descentralización normativa, a ver si las industrias se pueden recolocar, no todas ellas en los centros urbanos, lo que pasa que las economías de aglomeración son muy potentes y es difícil combatirlo. Pero, aún así, si a través de algún tipo de medidas se pueden recolocar de manera más distribuida, como puede tener una estructura más similar a la alemana, y en ese caso, pues, claro, ya no necesitarías construir tanto en las grandes ciudades, pero si eso no sucede, el problema es que falta vivienda donde la gente quiere vivir, que son las grandes ciudades, no solo por un tema económico, sino también por un tema de ocio, de educación, sanidad, es decir, pero bueno, educación y sanidad también puedes decir, bueno, pues esas políticas públicas que habría que invertir más mientras el Estado se ocupe de eso en las regiones que tienen peores centros, pero de nuevo no hay dinero para esto, etc. Entonces, bueno, si la gente se sigue concentrando en grandes ciudades, que no es un problema, además, exclusivamente español, sino es una dinámica más o menos global, con algunas excepciones, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de habilitar más vivienda en esas grandes ciudades. ¿Cómo se puede habilitar más vivienda? Pues, en algunos sitios puede ser más o menos sencillo, Madrid puede crecer horizontalmente, por tanto, hay que habilitar suelo, hay que permitir cambios en el uso del suelo, es decir, que si un suelo está calificado como industrial, pero no quiere nadie construir una fábrica allí, o las viviendas que se pueden construir son más valiosas que construir una fábrica, construiremos viviendas. Hay que habilitar más suelo, yo diría también, aunque eso ya es más cuestionable por cuestiones estéticas y demás, habilitar más alturas, porque construir horizontalmente no siempre se puede, verticalmente sí, luego cambiar, como digo, usos de suelo internos, de tal manera que un local se pueda reconvertir, por ejemplo, en vivienda, que cierta dinámica está habiendo, sobre todo en Madrid, de todo ello, pero en muchas ciudades está muy bloqueado, luego facilitar la rehabilitación y la salida al mercado de viviendas que estén vacías en las grandes ciudades, pero muchas de ellas porque no son habitables ahora mismo, dar seguridad jurídica al propietario para que tenga incentivos a alquilar, profesionalizar el mercado del alquiler, es decir, que en lugar de expulsar a los gestores profesionales tratar de atraerlos, porque por economías de escala pueden abaratar los costes de la gestión de un modelo. Claro, porque ahora la legislación al que privilegia es al pequeño, al tenedor. Bueno, más que privilegiar, porque tampoco es que tenga un privilegio, no tiene. Pero bueno, a nivel de ocupación ilegal y todo esto. Lo que pasa es que, claro, a los grandes los perjudica normalmente, entonces que no te perjudiquen tanto ya lo llamamos privilegios, pero sí, efectivamente, a los que maltrata abiertamente es a los grandes, de manera que el incentivo es a que no vengan o a que solo vengan en ciertas condiciones, pues pudiendo comprar muy barato el piso, etc. Entonces, todo esto, luego, bueno, añadiría, lo he mencionado antes, pero también para el área metropolitana de las ciudades, facilitar a través de infraestructuras las conexiones y a través de dotación de servicios públicos, es decir, que no haya tanta diferencia en términos, pues ya digo, de sanidad, educación, parques, etc. Vivir, tanta diferencia entre vivir en el centro de Madrid, bueno, centro a lo mejor es mucho decir, pero dentro de la almendra central o en el extrarradio, porque la dotación pública, y eso es una tarea del sector público, mientras se ocupe de ello, pues distribuya mejor el territorio, la ordenación del territorio. Eso es lo que permitiría, de alguna manera, desconcentrar la demanda, y luego, por supuesto, también hay cambios culturales, que eso no es algo que el Estado puede hacer, pero que, en cuanto a diagnóstico del problema, sí hay que ponerlo de manifiesto. Es decir, la población en Madrid no es que se haya multiplicado, lo que sucede es que el tamaño de los hogares se está reduciendo, antes en una vivienda vivían tres o cuatro personas, había economías de escala, por tanto, en materia de vivienda, si ahora, donde vivían tres, vive uno, y los otros dos quieren vivir también solos, pues, donde había una vivienda, ahora hacen falta tres, y eso también puede requerir redimensionar el espacio de viviendas existente, pisos que estaban pensados para familias de tres, cuatro o cinco personas, ahora tendrán que ser de una persona, salvo que se dé ese cambio cultural de volver a familias algo más extensas, que yo creo que sería lo socialmente más saludable, pero, de nuevo, eso no es algo que el Estado tenga ni siquiera que promover ni que imponer, pero sí que se puede diagnosticar que, oye, una sociedad donde todo el mundo está solo, pues, probablemente no sea lo más armonioso. Sí, efectivamente, en Estados Unidos se está produciendo una vuelta, un regreso, y no como consecuencia de cambios económicos, sino cambios culturales, porque la gente no quiere vivir sola. La izquierda suele decir, para justificar al Estado, que somos animales sociales, estoy totalmente de acuerdo en que somos animales sociales. Otra cosa es que, de ser animales sociales, ya justifiques o derives y justifiques la existencia del Estado como un pastor que nos pastorea a todos, ¿no? Eso ya es un salto cualitativo importante. Oye, has mencionado de pasada que las pensiones se comen cada vez una porción mayor del gasto público. Según los informes de ejecución presupuestaria de este gobierno, entre 2010 y 2022, el Estado ha transferido 700.000 millones de euros a la Seguridad Social, más de 50.000 millones al año. Luego te dicen que tiene superávit la Seguridad Social, pero claro, lo que no te dicen es que tiene superávit porque le están enchufando un montón de recursos. El sistema de pensiones está en quiebra, ¿qué habría que hacer? Lo está en el sentido de que no es capaz de hacer frente a todos los pagos futuros que tiene comprometidos y la reforma que ha hecho este gobierno o la contrarreforma que ha hecho este gobierno ha empeorado esa situación financiera porque, en lugar de ajustar gastos, los ha multiplicado y ha, digamos, confiado todo el mecanismo de ajuste automatizado a subidas de recaudación. Ya se han subido las cotizaciones sociales, de momento, de una manera no muy salvaje, pero es que el mecanismo, ya digo, automático que ha establecido este gobierno es que las cotizaciones, si hay desequilibrio en las cuentas, y lo va a haber, sigan subiendo indefinidamente hasta que se cuadren las cuentas, lo cual va a generar, claro, un estallido social muy obvio, porque quien paga las cotizaciones sociales son los trabajadores jóvenes, que además son los peor tratados en el mercado laboral, contratos temporales o ahora fijos discontinuos o indefinidos de corta duración, y mercado de la vivienda, alquileres por las nubes, falta de accesibilidad a la propiedad y, por tanto, cotizaciones crecientes para pagar pensiones al casero, que será el pensionista que le arriende a precios crecientes ese inmueble, o al trabajador senior, que esté ultra protegido dentro de la empresa, blindado, y que, precisamente por ese blindaje, otros no puedan acceder, o, si viene un ajuste de plantilla, sean ellos los que sean rápidamente despedidos. Entonces, claro, que además les digas, no, y vais a tener que pagar muchas más cotizaciones sociales, y además, no las vais a pagar para tener derecho a una mayor pensión, porque, bueno, si aún te vendieran eso, alguno podría, no, es que el mecanismo de equidad intergeneracional no devenga derecho a mayores pensiones, por lo tanto, os vais a pagar cada vez más cotizaciones sociales sin tener derecho a recibir una mayor pensión, porque, además, aunque os reconocieran ese derecho, no os la podrían pagar, porque, para mí, uno de los resultados más tenebrosos del Eging Report de la Comisión Europea, que lo ha elaborado con los datos que le pasa al Ministerio de Economía de España, es que, hasta ahora, nuestra perspectiva era, bueno, España tiene un problema de pensiones hasta el año 2050, 2055, ahí va a ser muy complicado, las próximas 25 años, va a ser muy complicado atravesar o sobrevivir financieramente ese periodo, pero luego, a partir del año 2055, ya la cosa va a ir mejorando poco a poco, incluso en 2060, 2070, ya tendremos margen para mejorar las pensiones, porque la demografía habrá cambiado tanto que se habrá reequilibrado, no, es que ahora, según el Eging Report, en 2070 tenemos más o menos el mismo problema que en 2050, entonces, has cronificado el problemón de las pensiones y, por tanto, has abocado a la Seguridad Social a una situación de insostenibilidad e insolvencia todavía mayor de la que ya tenía. ¿Y qué hay que hacer? Pues yo habría dejado la reforma del año 2013 en vigor, porque esa reforma ajustaba las cuentas, y es verdad que era una reforma muy dura para una parte de los pensionistas, por ejemplo, los de las pensiones más bajas, y habría optado por revalorizaciones, por ejemplo, de las pensiones discrecionales, para las pensiones más bajas, en aquellos momentos en los que fuera necesario, por ejemplo, obviamente, tras la inflación de 2022, no podías, sin más, dejar que se comiera todo el mundo esa inflación del 8 o del 9%, porque equivalía a una rebaja de golpe del 8 o del 9%, pero bueno, puedes subir las pensiones bajas un 6, las medias un 4 y las más altas un 2, entonces tienes un recorte real de las pensiones, pero progresivo, ¿no?, tanto que le gusta la izquierda de la progresividad, y aún así, yo es que tampoco es que sea muy partidario este tipo de reformas, porque es trasladar el esquema asistencialista redistributivo del Estado a un sistema que supuestamente es contributivo, tanto has cotizado, tanto has pagado, por tanto, aunque mi pensión sea alta, como yo he pagado mucho, a mí no me tienes por que recortar más que a quien ha cotizado menos. Pero bueno, sabiendo la insostenibilidad del sistema, creo que alguna medida más o menos equitativa, en ese sentido, hay que aplicar. La reforma de 2013 solucionaba el problema, podían ser necesarios ciertos parches, ciertos ajustes, pero no cargártela, porque se la han cargado y la han revertido, han automatizado la revalorización universal de todas las pensiones, y eso te aboca a cotizaciones o explosivas, o a que en el futuro haya que volver a recortar mucho más las pensiones. Bueno, ya estamos entrando ya en la parte final, viendo una serie de televisión que se llama Lotus Blanco, uno de los personajes comenta muy serio que ha decidido no tener hijos porque este es un planeta desahuciado, y ¿tú crees que lo hemos hecho muy mal y que estamos destruyendo el planeta y que en suma vivirán nuestros hijos peor que nosotros? Yo creo que esa es una perspectiva de pesimismo antropológico que nunca ha traído nada bueno en la humanidad, es decir, el ser humano siempre ha dado lo mejor de sí cuando mira al futuro con optimismo y con capacidad de mejorar y de controlar su propio futuro, no cuando ha caído en la superstición de pensar que está bailando al son de fuerzas absolutamente incontrolables y que además esas fuerzas incontrolables lo van a llevar a las tinieblas. Entiendo la perspectiva vital de muchas personas que consideren que el futuro va a ser peor y va a ser muy negativo y que, claro, si el futuro va a ser tan malo, ¿para qué vas a traer a niños al mundo? Yo creo que el análisis incluso debería ser al revés, ¿no? Las opciones que tenemos los seres humanos de mejorar el mundo pasan porque haya más seres humanos, porque haya más cabezas pensando en soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Pero claro, para eso, de alguna manera, hay que revigorizar o revitalizar o reevaluar el papel de la racionalidad, de la ciencia entendida en el buen sentido, no como doctrina aplicada unilateralmente desde el Estado y ante el que todo el mundo tenemos que rendirles iguana, sino como herramienta de uso de la técnica para mejorar nuestra calidad de vida. Volver a ver con optimismo el crecimiento, porque también todo esto va de la mano ya no de quienes dicen que el futuro va a ser malo, sino de quienes dicen que debemos hacer el futuro malo a través de políticas de decrecimiento deliberadas desde los gobiernos. Claro, si tu panorama es todo este, va a haber menos, hay problemas que no podemos solucionar de ninguna manera, el ser humano siempre que piensa o siempre que desarrolla nuevas ideas es para hacer el mal y para destruir el planeta, pues ni hay solución, ni puede haberla, ni es aconsejable que la haya, ¿no? Es casi un movimiento por la extinción voluntaria de la especie humana. Creo que es una perspectiva, ya digo, absolutamente denostable, criticable, rechazable, pero también, como suelo decir, que se autorregula, en cierta medida. ¿Por qué? Pues porque no a corto plazo, eso es evidente, pero sí a muy largo plazo, porque todas aquellas personas que tengan ese pesimismo antropológico tan inserto en sus ejes desaparecen y no transmiten sus genes. Con lo cual, las nuevas generaciones, aunque la población mundial se contraiga y si está... Vamos, parece que el invierno demográfico sí está ahí a escala global y en parte, tampoco creo que sea la principal explicación, pero en parte por estas corrientes de pesimismo existencial, claro, los que se sigan reproduciendo sean aquellos que tengan una estructura biológica, digamos, más vitalista y más inclinada hacia la reproducción y, por tanto, esos sean los que transmitirán sus genes y, bueno, la probabilidad de que sus hijos, a su vez, sean también vitalistas, optimistas y transmitan genes tendentes a la reproducción también será mayor, ¿no? Ojalá hubiese un cambio cultural que, por bienestar personal, ¿no? Porque creo que mirar el futuro con esas lentes de que todo va a ser malo y de que nos vamos... Bueno, ya es que no nos vamos a extinguir, es que ojalá nos extinguiéramos para muchos, pues creo que es un planteamiento horrible para vivir. ¿Alguna vez te he leído a ti decir que si nos dieran a elegir, con el velo de la ignorancia, en qué momento de la historia hubiéramos querido vivir, esto sin saber en cuál elegiríamos este momento, ¿no? Totalmente, así debería ser, porque nunca la humanidad ha vivido mejor. Hombre, podrías a lo mejor ponderar otras consideraciones, si el Estado a lo mejor es muy grande, pues a lo mejor preferiría vivir un poquito más pobre con sociedades más pequeñas, pero bueno, estamos hablando, no sé si de este año, de los últimos 10, de los últimos 20, de los últimos 30, pero desde luego sí en el periodo histórico en el que estamos viviendo. De hecho, si salimos de Europa, yo diría que sí ahora, porque claro, si te toca China hace 30 años, claramente está muchísimo mejor ahora China, ¿no? Entonces, si no sabes dónde vas a nacer, reduces la probabilidad de nacer mal naciendo hoy. Aún cuando puedas pensar que políticamente el mundo hoy está peor que hace 15 años o que hace 20, pero en cuanto a estándares de vida, nunca ha estado mejor. Y que no estando, o sea, nunca habiendo estado mejor que ahora, tengamos, o mucha gente tenga esta angustia existencial que le lleva no a mirar el futuro con prudencia y precaución, que eso siempre está bien, sino con desconfianza, miedo e incluso con odio hacia la especie humana, creo que es muy triste. Claro, uno de los factores, y ya lo dejamos, es el tema de la inteligencia artificial. Elon Musk y todos los altruistas eficaces van por ahí diciendo que es la mayor amenaza que tiene la humanidad. Bueno, es que eso puede ser. O sea, yo creo que es, no quiero pontificar sobre algo que no es mi campo, pero bueno, por también la curiosidad que he podido sentir y lo que he podido leer e investigar. Creo que es una grandiosísima oportunidad para que la humanidad se desarrolle hasta cotas inimaginables, realmente son inimaginables porque estamos hablando de crear inteligencias que sean superiores a nosotros y por tanto no podemos concebir qué significa ser muchísimo más inteligente que nosotros. Algo más inteligente sí, pero es que no estamos hablando de crear a von Neumann, que lo hemos conocido, ni siquiera alguien que sea dos veces más inteligente que von Neumann, que ya sería algo extraño, sino alguien que pueda ser mil, un millón de veces más inteligente que von Neumann. Eso no lo podemos concebir. Y claro, todo el progreso existencial, material, del que podríamos llegar a disfrutar, si eso sale bien, pues es que algunos dicen que es la última invención que hará la humanidad, ya sea porque en el futuro ya no habrá más humanidad o porque a partir de ahí todas las hará la inteligencia artificial. Pero claro, el riesgo de que salga mal, yo creo que no hay que minusvalorarlo sin ser de nuevo mi campo. ¿Por qué? Porque veo complicado solucionar lo que en inteligencia artificial se llama el problema de la alineación. Es decir, cómo alineamos nuestros intereses con los de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial probablemente va a desarrollar a través de procesos emergentes sus propios fines, su propia agenda, sus propios intereses y en la medida en que nosotros no vayamos de la mano con su consecución y lo lógico es que nos vea como obstáculos, como nosotros vemos a las hormigas, pues oye, que estás ahí en medio y me molestas, o incluso como consumidores de recursos escasos que necesita ella, pues nos verá como competidores y por tanto nos puede intentar arrinconar, aunque la hayamos creado o precisamente porque la hayamos creado y supongamos una amenaza de que terminemos creando algo que la destrone a ella. Pero es que, aun cuando no desarrolla sus propios fines, tampoco está muy claro cómo darle órdenes para que las cumpla de tal manera que no nos aniquile. ¿Me explico? Si yo a ti te digo, oye, búscame una forma de eliminar mi sufrimiento. Pues, hombre, la moralidad humana, el lenguaje humano, aunque no explicitemos todos y cada uno de los detalles, pues ya se sobreentiende que no sé si me duele una pierna, pues hay que buscar algo para aliviar el dolor de la pierna. Bueno, la inteligencia artificial podría o amputarme la pierna o directamente matarme, porque si estoy muerto ya no tengo más sufrimiento. Bueno, pero eso no sería muy inteligente, ni artificial ni naturalmente. No, 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 si tú le das objetivo, minimízame el dolor, medio más eficaz, acabar con el sujeto. O sea, en cuanto a optimización, lo es. No es humanamente inteligente. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos una inteligencia que se ha desarrollado evolutivamente y que no llegamos a entender en su totalidad, que nos lleva a, implícitamente, comprender que si yo te digo, minimízame el dolor, es, quiero seguir viviendo, no me mates, no me impongas costes muy onerosos para solucionarme ese problema, pero la inteligencia artificial, como la estamos diseñando nosotros, y no somos capaces de trasladarle nuestros parámetros morales, porque ni siquiera los entendemos por entero, si tú le das objetivo, funciona objetivo, minimizar el dolor, ¿cómo? Haz lo que quieras, claro. Pero es que aunque le digas, no, pues no me mates, bueno, a lo mejor te seda o te anestesia de por vida y no vuelves a tener dolor, claro, todo eso es algo que puede suceder. ¿Y cómo evitamos que la inteligencia artificial haga esto? Creo que es un reto de primer nivel en el que están trabajando, supuestamente, porque ahí también hay mucha tela que cortar, pero bueno, en el que están trabajando, supuestamente, las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, y esperemos que tengan éxito, aunque viendo todo el desfile de abandonos del departamento de seguridad de OpenAI, pues ya tengo mis dudas. Bueno, pues con esa llamada a la alerta y a la precaución, vamos a despedir esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Aún así, optimismo, ¿eh? Optimismo, 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 para de todo.